bueno, en la parte de acá de la vivantía vamos a ver lo que es el modelo que nos faltaba del intercambio de calor, en todos los modelos que vi en el PDF se repite esta pregunta acá con datos cambiados, supongo que el Inge lo explicó, bueno se lo explica acá lo que es el intercambio de calor tiene lo que son dos entradas la entrada por acá la primera entrada y la segunda entrada que se ve por acá, tiene lo que son dos entradas y dos salidas salida por acá y salida por acá entonces, esto como primer parte siempre hay dos entradas y dos salidas ahora, que más podemos decir acá que va a entrar por acá un fluido sería el fluido 1, puede que entre agua o un refrigerante, y por acá entra otro fluido, que sería el fluido 2 puede que entre acá, no sé, aire o cualquier otra sustancia, así que va a entrar una cantidad de, pongamos acá, de aire por acá, sale por acá y por acá entra lo que es, no sé pongamos que va a ser el agua, entra por acá y sale por acá por un lado entra, el otro lado sale que más sabemos acá que tiene lo que es acá el tema del calor acá hay dos tipos de flujo de calor, el tema acá, si entra por acá el fluido número 1, si entra por acá acá sale, pero sería el flujo periódico negativo ¿por qué negativo? porque el fluido está comenzando a enfriar, siempre se enfría ahora, en la parte de acá el fluido 2, es lo contrario si entra por acá lo que es el fluido frío sale por acá lo que es el fluido caliente ¿por qué? porque el fluido calienta otra cosa más que siempre está en el tema intercambiador, esto siempre trabaja lo que es a presión constante es decir, la presión de entrada siempre es igual a la presión de salida por lo tanto, la presión de acá de este fluido de la entrada es igual a la presión de acá de la salida y la presión de fluido de acá de esta entrada es igual a la salida de acá entonces siempre es lo que es a presión constante y ¿qué más podemos decir aparte como teoría? que el flujo calórico que acá que gana es igual al que pierde es decir, el flujo que se calienta es igual al flujo que se enfría por lo tanto si acá calculo ya un ejemplo que son 20 kilowatts que se calentó por la parte de acá acá es lo mismo 20 kilowatts pero de signo negativo lo que se calentó por acá se enfrió por acá nada más si en un caso yo tomo lo que es todo el conjunto es decir, si yo aplico la primera ley en todo el conjunto y tome en cuenta la entrada acá y la entrada acá y la salida acá y la salida acá tomando en cuenta todo el conjunto siempre hace lo que es adiabático no hay acá calórico y si lo tomo por separado lo que entra por acá se calienta lo que sale por acá se enfría nada más eso como parte teórica ahora con esto acá empecemos a hacer lo que es el modelo examen que nos faltaba ¿se acuerdan que hicimos una identidad presencial de este modelo acá? ahora hagamos lo que es este modelo acá sería la pregunta 2 del modelo ¿alguna duda sobre esto? antes de que hagamos el modelo bueno entonces empecemos con el modelo bueno acá ¿qué hacemos acá? lo que hacemos acá sería principalmente leer el enunciado y tratar de interpretar ¿qué dice el enunciado? le damos ¿qué dice el enunciado? ¿verdad? dice acá en un sistema de aire acondicionado entra lo que es un flujo volumétrico muy bien entra lo que es ¿qué? flujo volumétrico perfecto ¿de cuánto? de 33 pies cúbicos sobre cada segundo este es el flujo volumétrico que va a entrar ¿qué más dice aparte? ¿de qué? de aire muy bien la sustancia o el fluido que va a ser acá es aire ¿no? pongamos el color celeste ¿y qué más dice aparte? a 160 grados Fahrenheit que sería la temperatura de entrada ¿no? pongamos de verde y 14,7 psi es la presión de entrada ¿no? por lo tanto esto acá ¿dónde lo pongo? yo voy a colocarlo acá este flujo volumétrico que está entrando va a entrar por esta entrada acá por lo que es la entrada y entra lo que es la sustancia ¿de qué? de aire así que por acá entra lo que es el aire muy bien ¿qué más aparte? entra a 160 grados Fahrenheit la temperatura de entrada es 160 grados Fahrenheit ¿y qué más aparte? y 14,7 psi de presión de entrada ¿no? por lo tanto la presión que entra es 14,7 psi que va a ir por la parte de acá ¿y qué más dice la enunciada? dice la enunciada lo siguiente el aire se enfría en el intercambio de cloro es decir que este aire acá que está calentando se va a llegar a enfriar ¿no? se enfría ¿no? y ¿qué más? aparte del enunciado se enfría del intercambio de calor con una corriente de refrigerante R134A o sea que se va a enfriar por un refrigerante que es el R134A ¿no? perfecto entonces acá el fluido 2 que va a entrar por la otra entrada ¿qué sería? es ese refrigerante que va a entrar por la parte de acá es decir por acá entre lo que es el fluido 1 que es el aire entre por acá aire sale por acá lo que es aire el otro fluido que sería acá el refrigerante entre por acá y sale por la parte de acá ¿no? muy bien eso dice el enunciado ¿no? ¿qué más dice aparte del enunciado? dice el enunciado que entra a los tubos del intercambiador de calor a menos 15 grados Fahrenheit entonces acá entra con esta temperatura que sería menos 15 grados Fahrenheit y con una calidad del 20% perfecto acá entra con una calidad del 20% entonces ¿qué pongo acá? que este 15 grados Fahrenheit donde ingresó entra por la parte acá justo ahí ¿y qué más tengo? aparte de eso tengo lo que es la calidad que es del 20% ¿no? por lo tanto esto de acá que es calidad de 20% y lo pongo ¿en dónde? a ver acá pongamos lo que es X igual o título que es igual al 0,20 0.20 muy bien y esto entra por acá ¿y qué más dice aparte el enunciado? supóngase que el intercambio de calor se realiza a presión constante para ambos subidos es importante es importante entonces dice el enunciado acá que va a trabajar la presión constante lo que le decía en la parte acá generalmente acá siempre trabaja presión constante a no ser que el enunciado te diga lo contrario si no te dice lo contrario siempre se asume que trabaja presión constante y acá el enunciado o el examen ya me decía que supongamos que trabaja presión constante para ambos subidos y eso decía que el enunciado pero si en un caso no dice ustedes lo van a asumir ¿qué más dice aparte el enunciado? el refrigerante R74A sale del intercambiador de calor como vapor saturado ¿no? entonces acá ¿cómo sale acá el refrigerante? como vapor saturado ¿no? pongamos esto de color a ver color por lo tanto acá ¿qué pongo? pongo que sale vapor saturado ¿no? esto ¿dónde sale? y acá lo que es calidad igual a 1 que es vapor saturado ¿no? ahora la gran pregunta acá ¿dónde pongo esto? ya que lo pongo acá ¿está bien? o lo pongo acá ¿dónde pondría? ¿qué dice el enunciado? el refrigerante sale como el intercambio el refrigerante o sea me habla acá ¿de dónde? del fluido número 2 por lo tanto ¿dónde saldría eso? sale de de acá ¿no? acá entra el refrigerante y salió por acá ahora ¿qué más dice aparte el enunciado? y la transferencia de calor del aire al refrigerante es de 22 BTU sobre cada segundo la transferencia de calor del aire al refrigerante es de 22 BTU sobre cada segundo entonces acá es lo que sería acá el flujo calórico ¿no? 22 BTU sobre cada segundo muy bien entonces esto de acá lo siguiente ¿dónde pongo este 22 BTU? o sea que también que lo ponga justamente acá abajo o que lo ponga en la salida acá ahora si yo recuerdo la parte teórica que decía acá que el fluido número 2 que hacía acá el fluido 2 el fluido 2 acá entra lo que es de acá y sale acá lo que es fluido caliente ¿no? en cambio acá el fluido 1 entra acá y sale acá lo que es frío ¿no? ahora adecuemoslo acá acá ¿con cuánto entró? ¿con calidad de cuánto? del 20% y acá ¿de cuánto es la calidad? la calidad es 1 o 100% entonces este 20 BTU sobre cada segundo ¿qué sería acá? el flujo calórico ¿de qué? del fluido 2 de la parte de acá en el mismo tiempo puse el enunciado la transferencia de calor del aire al refrigerante es decir lo que calienta este aire acá ¿a dónde? a este refrigerante por eso lo puse acá 22 BTU sobre cada segundo y veamos qué me pide calcular el enunciado calcule el fluido necesario del refrigerante me pide el fluido el flujo másico entonces acá me pide cuánto de acá es este flujo másico de esta salida acá ahí inciso B que me pide encontrar la transferencia de calor la transferencia la temperatura de salida del aire me pide que me pide encontrar la temperatura de acá de esta salida acá inciso C que me pide encontrar realizar bueno representar en un cambio de estado para el refrigerante de intercambiador de calor un diorama TV bueno hacer lo que es un diorama TV para lo que es el refrigerante ¿no? y con eso se acaba lo que es este modelo así que acá lo que hago es colocar estado número 1 la entrada de acá del aire y aquí ¿qué salía? el estado 2 la salida entonces acá que tengo tendría que lo que es el estado número 3 lo damos acá estado 3 y acá tendría el estado 4 estado 4 y bueno esa es la forma de cómo interpretar el problema a partir de acá es netamente mecánico va a ser pura fórmula tabla fórmula tabla ¿no? ¿alguna duda pregunta de cómo interpretar el problema? ¿está claro esto? ya entonces empecemos a hacer los cálculos por lo tanto acá lo que es el primer paso sería el estado número bueno el estado 3 y el estado 4 y ahora ¿qué tengo acá? tengo acá lo que es el tema de estado 3 estado 4 ahí se va a colocarlo de acá así que vamos a basarnos con lo de acá esto acá voy a copiarlo y pongamos a nuestra dispositiva acá estado número 3 el cual tengo lo que es temperatura y calidad ¿no? temperatura que es menos 15 grados Fahrenheit ¿no? menos 15 grados Fahrenheit y la calidad que es igual a cuánto al 20% entonces acá que pongo la calidad es igual al 0 punto 20% entonces ¿en qué estado me encuentro? estado de mezcla ¿qué más tengo aparte acá? acá tengo aparte lo que es la calidad temperatura y nada más acabo remoló bueno la gran pregunta ¿qué hago acá? tengo temperatura tengo calidad bueno acá es temperatura 3 vamos acá a lo que es temperatura 3 y acá lo que es la calidad o el túlo 3 entonces ¿a qué tabla entro? voy a la tabla y primero ¿en qué unidad me encuentro? en las unidades inglesas ¿no? tengo acá lo que es grados Fahrenheit por lo tanto voy a la parte de unidades inglesas de la mitad seguí el apéndice 2 que sería por acá dice acá unidades inglesas y veamos de qué se trata tengo lo que es acá la tabla A4 que dice de la agua saturada ¿no? pero ¿qué tengo acá? ¿ya que tengo agua o qué fluido tengo? tengo lo que es el refrigerante ¿no? entonces acá voy a seguir bajando hacia abajo ¿no? la tabla acá seguimos hasta acá lo que es refrigerante ¿qué sería? la parte más abajo acá refrigerante tabla A11E y después ¿qué es lo que hago? lo que hago es buscar menos 15 grados Fahrenheit así que acá buscamos lo que es menos 15 ¿qué lo encontré ahí? ahora sí entonces acá como han visto buscamos menos 15 está acá ¿qué se encuentra ahí? y sacamos acá lo que es lo siguiente ¿qué me pide el enunciado? me pide primero un YARAMA TV ¿no? entonces acá saco lo que es la presión pongo acá la presión para esto y aparte lo que es la entalpía ¿qué entalpía? la entalpía líquido y la entalpía la puerta entonces pongamos acá color verde y aplicamos acá entalpía entalpía sería este desde el no acá esto no y ahora sí entalpía BTU que sería la parte acá entalpía líquido y entalpía el vapor ¿no? muy bien entonces pongo sacando esta tabla y saco esos valores ahí por tanto acá digo lo siguiente voy a la tabla A11E entré con 15 grados Fahrenheit y saco acá lo que es el tema de la presión la presión 3 que es igual a la P de saturación y esto es igual a un valor ¿cuánto vale eso? esta tabla sacándolo ahora recorta y colocamos la diapositiva bueno vamos ahí algo ahí y ahora sí esto acá menos 15 grados Fahrenheit el tratador ya esto acá y esto ahora va a ir justamente acá no acá lo más grande esto más grande ya ahora sí ¿qué sería 14,68 PSI ¿no? con acá presión de 14,68 PSI A muy bien después de eso ¿qué más tengo aparte? la entalpía líquido la entalpía de vapor con acá lo que es la entalpía del líquido se veía acá entalpía líquido y después lo que es entalpía del vapor acá vamos lo que es entalpía del vapor entalpía gen entalpía líquido ¿cuánto es? vale lo que es 7,574 con acá lo que es 7,574 y el vapor va a probar lo que es 100,86 con acá lo que es 100,86 también hay la unidad que va a ser BTU sobre cada libra masa con acá lo que es BTU sobre cada libra masa libra masa y acá lo mismo esta unidad la voy a copiar y la pongo acá bueno esto ahí ya a lo ahí y ahora esta vamos un poco más separado separación de 1,5 entonces ahora pongamos la flechita como estamos acostumbrados con esta presión esto 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 y lo pongo acá ya a lo acá más por acá ya a lo ahí y ahora esto esto acá hasta acá y todo acá claro ya hasta acá alguna duda que tengan alguna pregunta está todo claro ya entonces que si a partir acá seguimos lo que es el estado 4 que tengo acá sale como sale como vapor saturado la calidad es igual a 1 entonces acá lo que hago es el estado 4 digo acá esto acá y acá pongo lo que es el estado 4 acá lo que es estado 4 estado 4 y y que más que la calidad 4 es igual a 1 porque es vapor saturado y acá pongo lo que es vapor saturado vs entonces esto acá voy a borrarlo y que más hago acá cómo trabaja esto dijimos que trabajaba presión constante que tendría acá que la presión 3 es igual a la presión 4 entonces acá pongamos acá presión 4 que es igual a presión 3 igual a presión 3 y esto ahí muy bien tengo eso ahí y ahora qué es lo que hago con esto lo que hago con esto ahora es entro a tabla con qué entro a tabla con esta presión y qué saco saco lo que el tema es la entalpía por lo tanto acá hago lo siguiente voy a la tabla a 12 pongo lo que es tabla a 12 pongo acá tabla a 12 y con esta presión acá saquemos la entalpía si me encuentro en vapor saturado que es lo que decíamos decíamos que la entalpía número la entalpía número 4 es igual a la entalpía el vapor entonces acá pongo lo siguiente la entalpía 4 es igual a la entalpía el vapor eso ahí y esto todavía no sé cuánto vale y vayamos a tabla entonces acá voy a la tabla a 12 y acá voy a buscar lo que es la presión bueno el tema de la presión la presión cuánto valía 14,68 busquemos eso presión tengo acá lo que es bueno tengo 10 y qué tengo acá tengo lo que es 15 entonces quedo acá y te hace lo que es una interpolación entonces por nada más acá pongamos lo que es la entalpía el vapor que sería la entalpía de acá para 10 y para 15 cuánto vale vale por acá por lo tanto hacemos lo que es la interpolación esto acá lo voy a recortar y bueno ahora sí copiérmoslo y pongamos en la diapositiva en la parte de acá a lo ahí y a lo acá y a lo ahí y ahí ya que sí después hacer la interpolación voy a encontrar lo que es donde lo que se encuentra en este rango acá así que pongamos esto por acá y ahora esto más ahí bueno a lo ahí y que sea esto de color rojo y que sea un poco más grueso ya entonces qué es lo que va a hacer acá va a hacer lo que es la interpolación con cuánto 14,68 acá lo que vamos a hacer es con esta persona acá hacemos la interpolación ahí y de rojo esquema aparte lo que es interpolación acá ponemos lo que es la interpolación bueno acá esto es lo que es interpolación y que hago acá agarro mi calculadora aprieto lo que es acá mode aprieto la opción lo que es stat número 3 y la opción acá lo que es 2A más BX opción 2 y acá que coloco coloco lo que es son 10 abajo lo que es 15 y acá entalpía cuánto 98,68 abajo cuánto 100,99 después que sí acá aprieto lo que es botón AC y cuánto quiero encontrar 14,68 después aprieto shift aprieto la opción número 1 aprieto la opción 5 que dice rec y la opción 1 la opción 5 que es la Y con intermedio y acá doy lo que es igual sería cuánto 100,84 2 entonces acá pongo cuánto esto es igual a 100,84 ahora usted esto acá como el Inge lo explicó no tiene que hacer lo que es su cuadrito de interpolación tiene que hacer lo que es perdón y esto y esto pongámoslo acá para que sepan cómo encontramos aquí interpolación esto era por acá y esto era acá interpolar con lo que era a ver interpolar con expresión y acá saca lo que es entalpía saca lo que es entalpía del vapor entalpía ahí eso entonces acá esto un poco hasta acá ya y sacamos con cuánto con 10 y 15 entonces acá ponen lo que es 10 y acá lo que es 15 y acá ponen lo que es están buscando ustedes 14,68 14,68 y acá ponen lo que marcamos acá marcamos 98,78 acá 98,68 y acá cuánto era era 100,99 acá era lo que es 100,99 ya bueno entonces eso nada más y acaba ese es lo que es su estado número el estado número 4 por lo tanto ahora que es lo que sigue y lo que sigue con esto damos estas flechitas para que sea más entendible entramos con esta presión de acá y sacamos lo que es el tabla entonces esto de acá para que sea más ordenado voy a colocarlo acá y ponerlo así y ahora y ahora lo que es voy a copiarlo y ve a lo ahí y ahora esto de acá ya perfecto entonces tengo esta interpolación de acá con esto y más de acá que sí ahora que me pide encontrar el enunciado vean me pide encontrar inciso a el flujo másico este flujo acá y que tengo acá tengo lo que es el flujo calórico primer paso quedado acá aplico lo que es la primera ley de la termodinámica bueno lo que es el balance de masa o también considero que es ecuación de continuidad así que acá pongamos lo que es el balance de masa primer paso hacemos lo que es un balance de masa balance de masa muy bien esto por acá esto un poco más pequeño un 20 y el balance de masa queda igual la sumatoria del flujo másico que entra es igual a la sumatoria del flujo másico que sale por lo tanto acá pongamos lo que es ecuación y ahora pongamos lo que es el tema de la ecuación y acá pongamos la sumatoria sumatoria y ahora lo que es el puntito no pero falta y ahora lo que es acá pongamos lo que es esto y ahora lo que es el puntito la sumatoria del flujo másico que va entrar es igual a la sumatoria del flujo másico que va a salir igual a la sumatoria del flujo másico que sale hazlo ahí y acá que sale por lo tanto esto pongamos acá ya y esto es color rojo ahora hacemos acá el balance de masa en donde justamente la parte acá del estado 3 al estado 4 por lo tanto acá tendría que el flujo másico entra acá el flujo másico 3 es igual al flujo másico 4 pongo acá lo siguiente esto acá voy a copiarlo y pongo acá que el flujo másico número 3 es igual al flujo másico 4 por lo que eso me dice el balance flujo másico 3 igual al flujo másico 4 esto acá de color negro hazlo ahí ya ahora que hago a partir acá aplico lo que es la primera ley de la termodinámica o si no un balance de energía donde hago el balance justamente acá del estado 3 al estado 4 por lo tanto acá que es lo que yo aplico lo que es la primera ley del SAEF ponemos acá primera ley primera ley del SAEF y vamos a la fórmula que fórmula ocupo acá depende yo acabé estudiar lentamente acá del estado 3 al estado 4 entonces ocupo lo que es para una entrada una salida si yo ocupo todo el conjunto es decir tomo todo ocuparía lo que es de varias entradas y varias salidas como se ocupa lo que es de una entrada y una salida acá la fórmula va a ser la siguiente ponemos acá sería lo que es el flujo calórico esta ecuación y ahora sí las ecuaciones bien bueno esta ecuación y ahora ahí ya tan 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 tenemos acá lo que es el flujo calórico menos la potencia entonces acá sería lo que es menos la potencia el volumen de control es igual al flujo másico bueno y acá se ve lo que es variación de entalpía energía cinética y energía potencial así que acá pongo lo que es ecuación la variación de energía cinética a ver todo esto hacia acá esto para acá muy bien sería acá bueno acá donde está variación variación de entalpía más la variación de energía cinética más la versión de energía potencial energía potencial y acá se ve lo que es la variación ecuación y variación muy bien esto acá cerramos el signo y ahora que sigue de acá comencemos a despreciar lo que no tengo primer paso quedo acá como el enunciado acá no me da lo que es la velocidad de entrada o la velocidad de salida tampoco me da el área de entrada tampoco acá el área de salida y menos el diámetro de entrada ni diámetro de salida ¿qué se desprecia acá? se desprecia acá lo que es el cambio de energía cinética ¿no? no hay energía cinética ¿por qué? no hay velocidad tampoco no hay lo que es área ni diámetro lo siguiente como el enunciado no me da cuánto es la altura de acá de entrada o la altura de salida como no tengo altura ni entrada ni salida ¿qué es precio acá? energía potencial ¿no? esto igual se desprecia ahora lo siguiente dijimos que la potencia o el trabajo solamente tienen lo que son tres dispositivos si ustedes ven lo que les pasé el resumen de cada dispositivo siempre que sea una turbina una bomba o un compresor esos tres tienen potencia o trabajo todo lo demás no tienen trabajo ni potencia siempre se desprecia ¿no? por lo tanto acá en el tema del trabajo potencias se desprecia esto ahora como estamos acá estudiando la primera ley en donde hago el estado tres al estado cuatro ¿no? que sería ¿cuál? el resgirante ¿no? ahí o siempre estoy acá con el resgirante 134 estamos aplicando la primera ley justamente ahí por lo tanto ¿qué me da acá? llame lo que es el flujo calórico ya tengo eso esta fórmula ¿qué me quedaría? me queda lo siguiente esto acá más abajo esto se despreció no hay esto acá se despreció tampoco no hay y acá quedó así muy bien y el cambio acá de lo que es entalpía que es igual este cambio de entalpía es igual a entalpía que es entalpía cuatro menos entalpía tres entalpía de salida menos la entalpía de entrada que sería cuatro menos tres entalpía y ahora esto acá de color negro ¿para qué si además aparte? ¿qué debo encontrar? debo encontrar lo que es el flujo mágico ¿cómo me encuentro el flujo mágico? esto que está multiplicando ¿cómo pasa a otro lado? pasa a dividir pongo eso acá y ahora acá ¿qué me queda? me queda lo siguiente el flujo mágico es igual al flujo calórico este flujo acá se mantiene justamente acá y va dividido sobre esto que está multiplicando todo esto acá pasémoslo a dividir y que ahora reemplazo lo dato reemplazo acá lo dato digo lo siguiente el flujo calórico ¿cuánto vale? vale 22 BTU sobre cada segundo pongo acá 22 BTU sobre cada segundo muy bien ¿qué más tengo aparte? entalpía 4 menos entalpía 3 así que acá pongo lo siguiente entalpía 4 ¿cuánto vale? entalpía 4 vale lo que es el valor de 100,84 y ¿qué falta ahora? entalpía 3 entonces acá me falta algo ¿qué me falta acá? yo debo encontrar la entalpía 3 ¿no? es lo que no encontré y lo que me olvidé encontrar así que esto pongo por acá y ¿cómo encuentro acá la entalpía 3? si es mezcla con la fórmula ¿cuál es la fórmula? si ustedes recuerdan que el primer parcial la fórmula cuando era mezcla ¿dónde está? es igual a ver hay una fórmula para con la calidad ¿no? con esta fórmula acá encontramos lo que es la entalpía 3 así que esto acá ponemos acá y cambiamos entalpía número 3 es igual al título 3 o calidad 3 es igual a entalpía del vapor menos entalpía del líquido entonces esto acá que sea el color rojo que sea un poco más grueso bien y ahora reemplacemos los datos esa fórmula acá reemplazamos todos los datos hacia acá esto de color negro sin grosor y prestamos acá entalpía 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 muy bien entalpía del líquido 7,574 esto acá dice más título 3 o calidad 3 0,20 entalpía de vapor 100,86 acá era paréntesis menos entalpía líquido menos 7,574 entonces acá esto lo vi y si lo pueden calcular esto cuánto sale esto más por acá ¿alguien lo calculó? ¿o lo está calculando? bueno yo lo calculo más rápido sale de 26.23 26.23 la unidad sería lo que ptus sobre cada libramasa entonces acá ponemos lo que es su respectiva unidad y bueno ¿qué sigue más? ¿qué sigue por el 3? ponemos con 3 decimales 23 23.12 12 sería acá 23.1 acá reemplazamos que era 26.23 1 y su unidad ¿qué unidad ocupa acá? btus recalibra más entonces acá ¿qué pongo? la unidad ¿no? es igual btus recalibra más y acá si lo pueden calcular eso ¿cuánto sale? ¿qué se va acá? se va lo que es btus ¿con qué se va? con este btus acá y ¿qué tengo acá? el flujo másico del refrigerante que sería el inciso A ¿no? entonces acá si ustedes lo calculan ¿cuánto es su flujo másico? y esa es la respuesta que me pide el enunciado entonces acá sin relleno y esto que sea un poco más ¿cuánto sale eso? ¿lo pueden calcular? 0.295 0.295 la unidad que sería acá sería lo que es libramasa sobre cada ¿qué? sobre cada segunda y esto sería lo que es el inciso A ¿alguna duda sobre eso? y acá lo que es el inciso A duda pregunta ¿cómo han visto el modelo? el inciso A ahora no pudo haber lo que es flujo másico negativo nunca puede ser negativo siempre es positivo o sea no hay flujo másico negativo eso tenganlo en cuenta ¿no? y qué más aparte si sale el flujo másico acá negativo es porque está mal planteado su problema o ustedes se han equivocado en alguna parte no hay cómo puede ser negativo el flujo volvemos por su mismo enlace vamos a hacer lo que el inciso B así que vuelan el mismo enlace